Tienes que ir a ver al señor, al castillo. No sabes lo que tienes a tu lado, mudo de mierda. Ni lo sabrás nunca. Esos labios, esas piernas, esos pechos. Yo podría volverme loco. No sabes nada, es que no soy mudo. Sígueme. Y sé respetuoso con don Rodrigo. Eres un buen cazador. El mejor de todo mi territorio. Eres listo. Te has llevado el mayor ciervo que yo he. ¿Me entiendes? Ese ciervo era mío. A cambio de lo que me has robado, subirás hasta las cuevas y me traerás un osedno. Vivo. ¿Me entiendes? Y ahora fuera de aquí. Odo te dirá lo que tienes que hacer. ¿Has entendido el señor?